Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A los monstruos, a los padres, a cada uno aquí Despierta, papá, despierta, día que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la vida del bautismo cantaron los mis señores La piel ya amaneciendo, ya la noche en día no vio Llevanta, febre mañana, día que ya amaneció ¡A la vida! ¡A la vao! ¡A la fin, con paz! ¡Los papás! ¡La paz! 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 ¡Los papás! ¡La paz! ¡Suscríbete al canal!